Hola, estar siempre fashion es saber qué prendas necesitamos tener en nuestro ropero. Y esa es precisamente la pregunta que se hace Patricia Saldarriaga, quien nos dice, ¿cómo saber cuáles son los jeans que debo tener y cuáles son los que le favorecen a mi figura? Ahora, para responderlo, la experta Marcela Gómez, jefe de estilismo y de entrenamiento, bienvenida. Gracias Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien Marcela y encantada de tenerte aquí, disfrutando de esta imagen de estos jeans, para que Patricia se haga una idea en casa de qué debe tener y qué necesita. Perfecto, mucha gente le teme a estos jeans que son unos semi-boyfriend, pero en realidad no le debemos temer. Acá tenemos una modelo que no es ni muy delgada, ni muy trocita, es una mujer muy normal y puede usar perfectamente estos jeans. Tiene una silueta promedio, nosotros cuando hablamos de la silueta boyfriend es el jean del novio, que tiene un corte de alguna manera masculino, ¿en qué se nota esta silueta Marcela? Bueno, es un jean que es sobredimensionado, o sea que es más grande como lo estaba diciendo Beatriz, se lo presta uno, como se lo coge uno al novio al escondido y se lo pone, entonces es un jean que es un poquito más amplio, es amplio en la parte de la cadera y en la parte como de las piernas y abajo, y se usa siempre, ojalá como comprendas, un poquito más ajustadas arriba, para que se vea como la silueta bien abajo y no demasiado amplia. Marcela, vamos a imaginarnos que somos las amigas de Patricia que la estamos ayudando a resolver esa pregunta y la acompañamos de compras, entonces la convenceríamos de comprarse este semi boyfriend o la silueta del novio. Perfecto. ¿Cuál otro? Este se lo recomendaríamos y yo les recomiendo como si se puede usar también con tacones, cuando uno es un poquito más trocito, puedo usarlo con tacones, porque eso ayuda pues de alguna manera a alargar la figura, entonces se usa mejor, yo siempre lo uso como con tacones porque creo que se me ve mucho mejor, por ser un poquito más caderona. Y también le podríamos recomendar este que tengo puesto, que ese es un bootcat, que el bootcat es el que tiene como la rodilla ajustada y se va ampliando ligeramente en la parte de la bota, ese también ayuda a compensar el tamaño en la cadera, las que tenemos cadera amplia, digamos que ese tipo de bota ayuda como a compensar el tamaño de la cadera. Genera equilibrio. Sí. Si ella dice en la tienda quiero un jean del novio y quiero un jean acampanado, le entienden perfectamente. Perfectamente, con esos dos nombres queda perfecto y se le van a entender y le pueden ofrecer lo que es. Y como en todo en la vida y en la moda, así sí y así no, chicas y chicos, y hoy en compañía de Marcela, pero el así no empieza conmigo, yo soy el así no, ahí tienen ustedes una fotografía en la que yo no sé qué me pasó, pero usé muy mal los jeans. Primero pensé que me quedaba lindo el descaderado y con mis curvas no me funciona, porque me acorta visualmente las piernas. Y además usé el calzado que no me convenía, porque me cubría todo el empeine, entonces no me alargaba visualmente las piernas. Marcela, te ofrezco excusas a ti, a los televidentes, a mi yo del pasado. Compárteme tú un así sí para los televidentes. Bueno, Beatriz, te voy a recomendar cómo sí usar ese jean, ese mismo jean. Digamos que por ser bajito, obviamente te va a cortar la figura y te va a ampliar la cadera, porque visualmente amplía la cadera, pero si los usas con unos estiletos que dejan ver un poquito la pierna, alargan la figura y te vas a ver bien. O sea, si lo puedes usar, lo que pasa es que hay que correr un poquito el tema de los zapatos. Bueno, a esa Beatriz del pasado entonces le voy a desear más estiletos y más lindos botines como los que tenemos tú y yo hoy. Perfecto. Bueno, y tenemos más jeans que nos está proponiendo la modelo para que Patricia tenga esa respuesta visualmente. Este me encanta. Por favor, descríbeme esta propuesta, Marcela. Bueno, este jean es muy interesante porque es un acampanado, un botafler ya más grande, pero lo interesante de este jean es que es corto, ¿cierto? Que es crop, que es como una tendencia muy fuerte que se está usando en los jeans, es usar como jeans un poquito más cortos y más modernos para que el zapato se vuelva protagonista y no se pierda el zapato porque generalmente con estos tipos de acampanados tapamos el zapato, entonces invertimos un montón de plata en el zapato y digamos que lo tapamos. Entonces eso es una tendencia muy interesante de ser más corto y también ser talle alto. Este es un talle alto que también son muy buenos porque alargan muchísimo la figura, nos hace ver mucho más altas, con las piernas mucho más largas, entonces los talle altos siempre será una cosa muy beneficiosa para las que somos más bajitas. Recuerden que estar siempre fashion es mirarnos al espejo, sonreír y elegir aquello que nos conviene. Marcela, gracias por la compañía. Mil gracias a ti Beatriz por invitarnos. Hasta pronto.